¡Hola chicas chacos! Bueno pues hoy es domingo de tag y voy a hacer tag de youtube que es como... no sé cuántas preguntas, son una cuanta de preguntas que la va a leer aquí al lado mi amiga Carmen que está por aquí ¡Hola! Ella sale en el primer video después si la quiere conocer Igualmente si quieres Carmen te puedo... ¿Me levanto? Sí, le voy a darte venga Venga, salva que venga, salva que venga ¿Qué tal? Debes decir que si quieres te dejo aquí abajo tu instagram por si alguien te quiere seguir Uy no, no, qué vergüenza Tapa la cual Bueno, venga, pues empezamos Primera pregunta ¿Cuál fue el primer canal al que te suscribiste? Pues creo que fue Ine me llaman pero realmente no lo recuerdo Segunda pregunta ¿Has cancelado alguna suscripción? Pues no, y os voy a decir por qué Porque veréis, todo esto en mi lista de suscriptores Sigue bajando, sigue, 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 sigue Sigue bajando, sigue, 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 sigue Sigue bajando, sigue bajando, media de la espada sigue bajando Y ya está, hasta ahí Todo eso son mis canales de YouTube que yo estoy suscrito Entonces, aunque lo deje de ver nunca me suscribo Tercera pregunta Y ya está ¿Alguna vez te has quedado sin ideas para grabar? Sí Bastante Ya directamente lo que hago es Cada vez que se concluye una diáloga nueva Escribilo ahí en OneNote Vale, total Cuarta pregunta ¿Te importa el número de suscriptores? No Quizás sí Pero solo para estar preparado cuando tengas un vídeo especial Por los suscriptores en plan Igual que este que hice de los especiales de 50 suscriptores Pues una cosa así Quinta pregunta ¿Has hecho una amistad en YouTube? Hombre pues... Sí y no a la vez Sí, porque he visto un montón de YouTube que me cae súper bien Hay que tener monopaluma técnico con la boleta de la lámpara ¿vale? No puedes grabar si quieres Totalmente Os lo he enseñado con el espejo ¿no? En plan, esta es la lámpara ¿no? Vosotros la estáis viendo Más o menos Lo que pasa es que la veis muy quemada Bueno pues Tienes que llevar este circulito de aquí negro Para que no se caiga Esto de vosotros lo tenéis que verlo así Bueno pues esto se cae Directamente se cae Bueno pues Pues así Conocen a otro youtuber No La verdad es que no No hice ninguna Sexta pregunta ¿Alguien de YouTube te cae mal? A Aaron Price y Wismichu Porque es que critican que no veas Y a mi eso te critica como que no Porque si ella me pone hasta aquí Vamos a esos dos no lo aguanto Y aparte no se si habéis dado cuenta Pero hasta hace poco Se metí en mi canal Ponía canales relacionados a cosas sin poner Y ponía A los dos últimos Ponía a Rubius Que tampoco no tengo nada contra él Pero es que yo tampoco no tengo nada contra él A ver Que su canal y el mío no tienen nada que ver Porque yo todavía no hago gamer Y no lo hice ninguno Para ahora Y después Aaron Play ¿Qué tiene que ver también conmigo? Ahora se lo pone como canales relacionados Pero realmente no tiene nada que ver conmigo Youtube No sé ¿Qué piensas? Séptima pregunta ¿Cuál es el peor comentario que te han dejado? Bueno pues aquí mis suscriptores tampoco no es que me dejen muchos comentarios Así que todo ha sido en plan happy Así que no me dejan todo alguno malo Qué buenos sois los que comentáis Qué buenos sois eh Octava pregunta ¿Cómo y cuándo grabas? Pues día no tengo Porque yo me levanto para mañana y digo Hoy tengo ganas de grabar un vídeo Y lo grabo ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo grabas? ¿Cómo grabas? Bueno pues no tengo aquí como ya he dicho Y directamente os voy a comentar también que veáis un vídeo que está aquí en mi canal Que dejéis por aquí abajo el link a este vídeo Porque explico a menos cómo hago lo de la iluminación Y demás Eh Lo que hago es Ponerme en mi tabla o en mi orador Ponerme en OneNote Ve a las ideas que ya tengo por ahí Y las que más me gusten Bueno las que tengan más ganas de grabar Pues hago ese día Novena pregunta ¿Has dado dislike a algún vídeo? La Salsipapa Que para lo que si fuera de España y la queréis ver y no la conozcáis Os dejo también aquí abajo el link a ese vídeo Décima pregunta y última ¿Cuándo empezaste a grabar vídeos y por qué? Bueno pues empecé hace un mes Cuando solo éramos 4 suscriptores Y la verdad que fue un vídeo que me gustó mucho Y este mes que llevo ya aquí Me he estado gustando muchísimo y por ahora no me he parado de grabar Y para este otro ya tengo todo Ya planeado como lo voy a hacer Así que no voy a quedaros Mmm Sin vídeo nunca Enjo Si Si no lo subo en jueves domingo Lo subo en lunes Mmm Va a pasar enjo cosas así ¿Vale? Pero sin vídeo no voy a quedar En plan de vídeo de la semana seguro lo van a ver Y bueno chicos Hasta aquí este tag Que ha sido muy Guay de hacer Chicos Nos vemos en el próximo vídeo Bye